Buenos días, buenos días, ¿cómo estáis? Seguimos con Mujeres en Arquitectura Especial 8M y Vivienda con Gerundio de Vivir, Vivienda Gerundio de Vivir. Hoy con nosotros estará Ana Enguita del colectivo Urbanas para hablar de un documental muy especial que pone encima de la mesa o pone en juego todas estas reflexiones que últimamente se están escuchando mucho y ahí llevamos varias instatecturas hablando de ello, pero sobre todo estamos hablando de lo cotidiano, del día a día, de los espacios domésticos, de cómo habitamos los espacios y cómo hay que cuidar a las personas que cuidan. Esto lo enlazaremos también. Hola Darío, estamos por aquí. Y, como os decíamos, bueno, pues Especial 8M, seguimos, llevábamos ya varias instatecturas haciendo foco en arquitectura desde el punto de vista de la perspectiva de género. Hola Darío, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues nada, aquí arrancando con fuerza, aunque sea martes. A tope. A tope. Decíamos, ¿no?, que veníamos ya varias instatecturas marcando la línea esta de los cuidados de arquitectura con M de mujer y, bueno, ayer parábamos y hoy retomábamos en esta textura 9 de marzo. Tendremos a Nanguita, del Colectivo Urbanas y Darío, nos traes un montón de cositas relacionadas también con el tema. Sí, lo primero felicitar a mis compañeras por el vídeo de las Madres de la Arquitectura, que, vamos, va a tope. En solo un día ha tenido más de 100 reproducciones en YouTube y, nada, a mí me encanta, personalmente. Fíjate, no me había dado cuenta yo de ese dato, no me había metido todavía en YouTube a verlo. Nos hubiera encantado que hubiera estado Lola Bataller con nosotros esta semana también. La tuvimos de invitada la semana pasada y esta vez la queríamos traer como apoyo porque, bueno, pues se ha currado, la verdad que se ha currado un vídeo súper bonito de un post que, en realidad, ya lo teníamos lanzado, pero le hemos dado una vuelta y lo hemos completado, ¿verdad?, con esas bios de las cinco Madres de la Arquitectura que vosotros y vosotras, lectores, lectoras del blog de Estepien y Barno, habéis considerado, en encuestas que hemos ido desarrollando, que eran las Madres de la Arquitectura. Por supuesto, y se puede ampliar y, como siempre, escribirnos sugerencias. Yo me encantaría, por ejemplo, que se ampliara con Matilde Ucelay, que es la primera arquitecta de España, que, además, por lo que he leído un poco la biografía, es bastante interesante. Tiene algún edificio en Tenerife y ya sabéis que a mí me tira la patria de mi señora y creo que un día se podía hablar de ella. Y yo quería hacer una reflexión ahora, pues os voy a contar una historia personal, ¿vale? Cuenta, cuenta. Yo cuando me compré este libro, ¿no?, de Lina Bobardi, digo, yo lo veo, ¿no? Pues esa es la época que estudiaba, me encantan los libros en general, pero en la época que estudiaba estaba enfermo por comprarme el último que salía. Ya. Y saqué este y digo, ¿y esto por qué no me lo han contado en la escuela? ¿Y esto por qué? Pero esto es una pasada, ¿por qué no me lo han contado? Y hay que hacer esa reflexión, tanto con las mujeres como con los arquitectos desconocidos, en que tenemos una carrera que es muy profunda, muy amplia, pero que hay que estar estudiando todo el día. Y, joder, y ahora que se ha puesto un poco en boga Lina Bobardi, todo el mundo la ensalza, pero antes la tenían ahí. Eso es, sí, porque es una de las cinco madres de las que hablamos, Lina Bobardi, Casullo Sejima, Aino Alto, Dennis Scott Brown y Jane Jacobs, ¿no? Algunas de ellas archiconocidas, bueno, todas son conocidas para el público que nosotros tenemos, pero es lo que dices, a mí también me pasó en la carrera, yo recuerdo haber ido en una exposición de Sana, fíjate, y nadie le dio mayor importancia, ¿no? Eran unos cubículos, unas cosas blancas, así, como unos espacios rarísimos, no se entendía de lo que estaban hablando, no era la línea de Le Corbusier, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Y serían finales de la carrera cuando empezamos a rascar y empiezas a tirar de, pues eso, de que, sí, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Wright, todos estos, fantástico, fenomenal, pero ¿y ellas dónde están, no? Exactamente. Sí, sí, increíble. Me gustó ahora mucho, el cómic este de mí es un poco de Agustín Ferrer, que los entrevistamos en el Arquicafé, porque metía ya la figura femenina también, ¿no? Porque no deja de ser un poco una biografía así ilustrada, ¿no? Y metió la figura femenina. Claro, pues está muy bien. Los frantos menévolos y tal, se la han cepillado, pero vamos, de mala manera. Bueno, insistí en que veáis el vídeo, que está muy bien. Sí, el artículo está en el blog, pero bueno, pondremos aquí el enlace, tanto en YouTube como en Instagram, pondremos aquí todo el enlace, porque bueno, pues son figuras clásicas, ejemplos para muchas de nosotras, pero que, como decimos, han estado siempre relegadas a un, bueno, segundo, tercero, incluso cuarto plano, ¿no? Y muchas de ellas a la sombra de sus maridos y, bueno, hay historias curiosas como las de, pues, haber recibido un Pritzker y él, ¿no? El marido ha recibido el Pritzker y ella, pues, no ir a la ceremonia, pues, en modo de protesta, ¿no? Que, entonces, es cuando se ponen en jaque muchas cosas de estas, ¿no? Está interesante, está interesante sobre todo porque nos da unas pinceladas y seguramente nos da hilos por donde tirar y, como dice Darío, pues, a llegar a Matilde Urtelay y seguramente muchas más, ¿no? Sí, y bueno, pues, la agenda un poco de los colegios, por ejemplo, ¿no? Del 8M, pues, nada, ha estado muy interesante, la verdad, yo a mí me ha encantado, he hecho una selección de tres así, porque si no, no, estamos aquí media hora, ¿no? El colegio de Lanzarote, que está a tope con las actividades, esta semana, esta semana están exponiendo un poco la obra de las cinco ganadoras del Pritzker, ¿vale? Y tienen una conferencia el jueves muy interesante de Equal Saré, que es un estudio de arquitectura y urbanismo con perspectiva feminista. Vale. Me flipan los proyectos y es que me encanta la gráfica, mirar la gráfica y la web. Y es ser en streaming, ¿no? O sea, que podremos asistir. Sí, la conferencia es la perspectiva de género en las transformaciones urbanas. Vale. En el Colegio de Málaga, pues mira, ayer culminaron toda una serie de actividades que han tenido varias mesas sectoriales, así entre comillas, ¿no? Una de arquitectas de la Administración Pública, otra de arquitectas en docencia y otra arquitectura, profesión y oficio, ¿vale? Están todas grabadas, os pasamos los enlaces, pero bueno, aquí están, me parece muy importante que los colegios sensibilicen en estos temas y que se hagan actividades y estas están muy bien. Y a mí me encanta. Afortunadamente cada vez son más los colegios que tienen una agenda específica para el 8M, ¿eh? Y no solo el 8M, hay algunas que incluso arrancan de todo marzo, ¿no? Sí, es que es lo que mola. Hay algunos, hombre, yo entiendo que con la pandemia los colegios chicos es difícil, pero bueno, por ejemplo el de Lanzarote, que es pequeño, ahí están, ahí están los tíos. A mí me ha encantado el de Sevilla. Yo soy sevillano, pero me ha encantado porque han hecho un vídeo de cuatro arquitectas de cuatro generaciones y a mí me ha resultado muy entrañable porque de las cuatro, o sea, todas te suenan, ¿no? Pero dos de ellas son profesoras de la escuela, te explican lo mal que lo han pasado o los problemas que han tenido, pero como muy sin profundizar, pero muy bonito, ¿no? Y entonces yo recomiendo el vídeo, ponemos el enlace, habla la Montserratia Recasen, que es la primera profesora de proyectos de la escuela, que después ahora te pones, repasas, repasas por su página web y dices, coño, pues hay proyectos buenos que hace esta señora, coño. Y es que no era solo la que me suspendía, ¿no? Exactamente. Tenía razones. Y nada, y ya está muy bien el vídeo, me parece muy sensibilizador y muy emotivo porque, bueno, porque te las conoces, ¿no? Claro. Y eso en el tema de colegio, en la selección. Muy bien. Y luego teníamos así algún post destacado, ¿verdad? Sí, me encanta el de Zayda Musi en Fundación Arquia. Zayda no puede faltar, un día como este, ¿no? Sí. Es como, digamos, la persona que nos viene de referencia en cuanto a urbanismo de género y ciudad, ¿no? Está muy bien. Sí, tiene muchas referencias para lo que decías antes, tirar del hilo, una tesis recién presentada sobre el tema. Volvemos al tema de lo que decías del cuidado, que hemos hablado estas semanas. Y te leo la última frase del post que me parece que, vamos, chapó. Tenemos que poner la vida en el centro. Para ello tenemos que favorecer espacios públicos, transportes, viviendas y equipamientos que nos cuiden. Permiten cuidar, ser cuidados, poner la vida de las personas en el centro. Ya está. Como si fuese, ¿no? O sea, lo hice tan sencillo, ¿no? Y en realidad luego nos encontramos con tantos problemas. Cuidar la vida. Así se titula el post de Zayda Musi, publicado ayer en Fundación Arquia, del que también nos hemos hecho eco. También lo tenemos compartido en nuestro blog. Y, bueno, como dice Darío, un montón de referencias, aportaciones de Silvia Federici, Alicia Pueblo, Yayo Herrero. O sea, la ecodependencia. Está hablando también de ecodependencia. Y esto lo relaciono también con un pequeño vídeo que conseguimos hacer desde maderayconstrucción.com, la web de, digamos, de Finza, ¿no? En la que expertos y expertas dedicadas a la madera pueden volcar ahí también todo su conocimiento. Y a las que les pedimos también hacer un pequeño aporte con, bueno, pues a las corresponsalas, que les digo a las corresponsalas de madera de construcción. También nos dejaron un minutito de reflexión y también relacionaban este tema, ¿no? Este concepto de la ecodependencia. Y hablaban también de la conexión con la madre tierra. Hablaban sobre todo de la madera. De esa, queríamos una reflexión concreta sobre la madera. ¿Por qué? O sea, esa relación del punto de vista o de lo feminista con la madera, ¿no? Y hablaban de lo terrenal, de la conexión con la madre tierra, de los cuidados. O sea, al final se va relacionando todo, ¿no? Del cuidar el planeta, ¿no? Y vamos un poco más allá. Y vemos que al final no deja de ser eso. Poner la vida en el centro. La vida de todos, ¿no? Y sobre todo, pues eso. Cuidar la vida y como arranca también el post. Y cuidar a quien cuida. Efectivamente. Entonces, bueno, en este sentido también habíamos hecho como... Bueno, habíamos ido cogiendo algunos proyectos interesantes que siempre nos gusta reflexionar. Mira, era muy interesante el público. Se hacía eco también del mural feminista de Ciudad Lineal. Iba a ser emulado en distintas... Que, bueno, que fue símbolo convertido como símbolo de feminismo en España. Iba a ser replicado o emulado en distintas ciudades del Estado. Y, bueno, y ayer, la verdad es que ayer amanecía totalmente destrozado, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente se pusieron a... Esto en plan crítica, ¿no? O sea, qué necesidad tienes de hacer estas cosas. Pero, bueno, hablamos de murales porque al final es paisaje urbano, es intervención y, bueno, y no dejan de ser las paredes también como un elemento crítico y de altavoz a ciertos aspectos. Otros proyectos interesantes que nos gustaba hablar, ¿no? Que descubrías tú el otro día por aquí, Darío. Sí, me ha encantado, no sé además de dónde lo saqué, pero bueno, si me acuerdo lo pongo, la referencia. Qué cabeza. A ver, voy a pronunciar... Behind the same woman. Oye, en inglés de Sevilla que alucinas tú. Vamos, vamos, en inglés de las marismas que decimos por allí. De Ana Martínez, Ana Aranda y Josefina Díaz para dar visibilidad a artistas de distintas disciplinas. Súper chulo, además tienen un perfil cuidadísimo, ¿verdad? Sí, 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 me encanta además. Además empieza por Ana Boigas, que yo la descubrí hace poco, que detrás del World in 7 este, o sea, que hay mucho arquitecto que está ahí desconocido y lo tenemos ahí, y artistas, y tenemos a Ana Boigas, y muchos arquitectos, muchos de todo, ¿no? Y esta imagen está cuidada, la imagen está cuidada. Os pondré el link también. El link de Instagram. ¿Qué más? El Muguach este que ya hablamos, ¿no? Sí, Muguach, hablamos la semana pasada, pero bueno, podemos ya anunciar, ¿no? Que las tendremos con nosotros, que podremos hacer una entrevista con ellas. Que se trata de, bueno, de la mujer en arquitectura moderna, ¿no? Desde los años... no me acuerdo ahora de qué franja edades era. Del 65 al 2000. Ajá, del 65 al 2000. Sí. Vale. Sí, sí, sí. Las tendremos en la institectura y también les va a caer un anticafé, además, ¿no? Sí, 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 paz completo. Me parecen perfiles súper interesantes, aunque sea de un determinado tiempo, o sea, de una investigación, cómo pueden salir, sobre todo a nivel divulgativo, lo que hablábamos siempre, que está muy bien que hagamos nuestra tesis doctoral, nuestro librito ahí de la estantería o de calzador de la mesa, pero que siempre va a estar mejor compartirlo en las redes y que esa información de verdad llegue y que ayude, que contribuya a la educación en ese sentido, ¿no?, a que nos eduquemos en este aspecto. Y luego, como siempre, mencionar un día a un arquitecta, porque a fin de cuentas, por ejemplo, para realizar las bios de las cinco madres de la arquitectura, también nos hemos basado en ellas, ¿no? Y es un ejemplo de proyecto chulísimo y que ojalá se hiciesen más disciplinas. Un trabajazo, yo creo, esto de un día a un arquitecta y una maravilla, sí. Sí, sí, yo le doy. Ahí me tenemos todos los enlaces. Genial, punto G. Ahora marcho yo. ¿Ahora te vas, Darío? Aunque, bueno, ya hemos descubierto que podemos hacer ahora ya directos entre más personas, lo mismo algún día ya te dejamos estar con nosotras, ¿eh? Vale, 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 bien. Bueno, pues nada, un saludo a todos. Venga, Darío, nos vemos el lunes que viene. Chao. Un besito. Y vamos con Ana Enguita, del colectivo Urbanas, de Pamplona, en este caso. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Y estaba aquí escuchándonos el directo, sí, sí. Vale, Darío, si estás por aquí, dinos si se escucha bien o si estamos con altibajos. Por favor. Bueno, nos lo vas contando. Bueno, Ana Enguita, una alicantina en Pamplona. Eso va a empezar, ya es algo rarísimo. Hoy teníamos un día encapotado, encapotadísimo, y eso para una chica en Mediterráneo tiene que ser muy complicado llevarlo. Sí. Bueno, sí, pero también tiene sus cosas buenas. Los verdes allí no los tenemos, o sea que... Bueno, pues algo bueno tenía que tener. Nos dice Darío que se escucha perfecto, así que seguimos sin problemas. Sí. Bueno, hoy nos traemos a Ana Enguita como parte del colectivo Urbanas, sobre todo... Bueno, además yo estoy súper contenta porque Ana es gran amiga mía, además de socia y liada en mil y un saraos, en las dos direcciones. Así que veréis con un feeling especial hoy en la entrevista. Jugamos en casa. Pero sobre todo nos parecía importante porque el colectivo Urbanas, o sea, parece que, bueno, pues llevamos como tres, cuatro, cinco años, incluso que parece que está de moda el tema de urbanismo de género, la perspectiva en la ciudad, tal, tal, la perspectiva de género en la ciudad. Pero el colectivo Urbanas lleva... ¿Cuántos años lleva? Desde el 97. O sea, un montón. Desde el 97. Desde el 97, sí, sí. A ver, pues 21 y 3, ¿no? Pues un montón de años, la verdad, sí, sí. Un montón de años. Y una de las cosas más curiosas que tiene este colectivo es que, no estoy segura de hacer esta afirmación, pero ¿pudo fundarse sin ninguna arquitecta dentro de las filas? Sí, se fundó... No, no, porque Isabel Izcu era arquitecta ya en aquella época. Vale. Había, pero bueno, una, sí, o sea, la otra. Una arquitecta, solamente. Una arquitecta, sí, bióloga, psicóloga y una arquitecta. Creo que ese fue el primer grupo así que compuso las urbanas. Fíjate, ¿no? Que ya era un grupo transdisciplinar, multidisciplinar, llámale X, ¿no? Cosa que ahora parece que es algo... No, es que los grupos tienen que ser así, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que surge... A ver, esto habría que hablar como con las... Con las veteranas. Sí, eso es, sí. Sí, pero sí, surge por esa inquietud que tenían ellas todas alrededor del feminismo y que eran mujeres profesionales. Al final, una de ellas fue la primera mujer del área de igualdad concejala, del área de igualdad de aquí de Pamplona. Otra estaba metida también en el tema de psicología y de violencia machista. O sea, es decir, todas estaban un poco en torno al feminismo de aquella época y se juntaron, pues sobre todo al principio era para generar foros, debates y hacer un poco de incidencia política, ¿no? La ciudad ya desde... Puramente desde el feminismo, ¿no? O sea, sí, a tope. Toda una referencia, ¿no? Que podríamos una institución, ¿no? Pues como hay otros grupos en otras ciudades, pero es verdad que en País Vasco, Navarra, son grupos que llevan trabajando mucho tiempo, pero lo curioso en este caso es que encima se llamaron urbanas, ¿no? O sea, cosa que nos encaja a nosotros perfectamente y llega una alicantina, arquitecta, a Pamplona y dice, oh, ¿qué me he encontrado yo aquí? O sea, lo mío fue a través de un co-working de una amiga con la que conecté también un montón, con Maite, y lo mismo, fue así en plan, mira, estoy recién llegada aquí a Pamplona, me apetece mucho el tema del urbanismo feminista, juntarme, no sé si sabes de algo que se esté cociendo por aquí, y ella me dijo, pues hay un colectivo al que pertenezco, Urbanas, que creo que vas a encajar... Perfectamente. Vente, y nada, y allí pues empezamos con un proyecto ya, o sea, yo entré ya activa total, sí, sí. Activa total. Y de esa actividad llegaron los Jane Walk. Claro, eso es. Ahí fue el primer proyecto que surgió, fueron los paseos de Jane, sí, sí. Y la verdad es que fue una súper experiencia muy bonito porque se trabajó mucho desde el barrio, se construyó realmente ese paseo con la gente que estuvo interesada desde el principio, pues tanto asociaciones, pero como vecinas y vecinos también del barrio. Y, o sea, la relación humana fue muy chula y luego además que se hizo mucha difusión, se abrió al público, esos paseos se llenaron, ¿no? O sea, tuvo... Claro. Porque no dejamos, no perdamos de vista los paseos de Jane, pues como hablábamos en lo de las madres de la arquitectura y en el vídeo referenciamos, y es que ¿quién no conoce los famosos paseos de Jane, no? En los últimos años, llevaron 10 años siendo pues desde que, no sé si lo retomaron en Canadá como en el 2008, no me acuerdo muy bien cómo es el esquema cronológico, pero bueno, desde entonces se han ido replicando en millones de ciudades, ¿no? Podríamos decir a nivel de, o sea, a nivel globo. Un montón, sí. Pero vosotras le aportabais esta visión. Vosotras hacía la de poneros las gafas moradas, y aprovechar esos paseos como herramienta estratégica, ¿no? Como medio. Sí, sí. De hecho, o sea, bueno, curiosamente, en la milagrosa de aquí de Pamplona, en uno de los barrios donde hicimos los paseos, se ha hecho, se ha hecho... O sea, hay plazas que se han transformado, vaya. O sea, que sí que de alguna manera hemos visto cómo ha tenido repercusión, ¿no? Todo ese trabajo que hicimos. Y que luego, además, no os habéis quedado solamente en Pamplona, sino que otros ayuntamientos también nos han pedido colaboración, nos han pedido ir a sus ciudades para participar, montar talleres, pasear las ciudades, encontrar esos puntos negros que puedan servir como plan estratégico para modificar esa seguridad en la ciudad. Eso es, sí. Es que, en realidad, es una herramienta muy efectiva y muy chula, ¿no? Porque pones de una manera humana cercana en entredicho los lugares de la ciudad en el que una mujer o, bueno, incluso cualquier persona, vamos, se pueda sentir incómoda o al revés, ¿no? También enfatizas zonas que dices, madre mía, aquí siempre está lleno de gente, la gente se siente súper a gusto en este espacio porque es, ¿no? El preguntarte qué es lo que hace que ese espacio sea para el cuidado de la vida, ¿no? Que estabais hablando antes. O sea, entonces es un análisis desde la cercanía y desde la humanidad, ¿no? Desde la parte más humana y que dan muchas herramientas luego a nivel urbanístico. Entonces, pues, sí, nos llamaron, pues, de Estella, nos llamaron de Fizur Mayor, nos llamaron de Tafaya, de... A ver... De Puente... Yo me lo sé, yo me lo sé. Me he hecho los deberes. Por cierto, por aquí te están diciendo esa ni tan máquina, ¿sabes? O sea, por aquí ya te conocen, aquí te están siguiendo. Sí, sí, sí. Hay alguien que te conoce por aquí. Es una amiga Alicantina que yo en Madrid ahora, qué fuerte. Vaya. Besito mío. Pues muy bien. Un saludo, ¿no? Sí. Bien, aparte de los Jane Walk, que sin duda ese giro, ¿no? Ese giro y ese poder utilizar la marca de los paseos y el flanerismo este, ¿no? Del pasear, por el simple hecho del pasear, ¿no? Sí, sí. Pasado a poner los ojos, a visualizar y enfocar con una estrategia, con un plan, ¿no? De lo que sea, en este caso, de las gafas moradas y de estudiar los puntos negros, ¿no? Sí. Ese proceso, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo es un taller de... de la misma género? Sí. Ah, vale. Pues, bueno, empezamos con una presentación en la que se explica las cuatro bases del urbanismo de género, ¿no? De cómo se ha entendido siempre la ciudad como... Sobre todo en tema de movimiento y de flujos, ¿no? De ciudad. Se ha construido siempre para lo que es las tareas productivas, es decir, de trabajo a casa, de la casa al trabajo, a poder ser en coche, ¿no? Flujos súper rápidos, etcétera, a contraponerlo a la ciudad reproductiva, ¿no? Que es decir, toda la parte que tiene que ver con los cuidados, con la atención a las personas dependientes, con el caminar la ciudad, no solo moverte en coche, en ir en bici, en que no haya barreras arquitectónicas por la ciudad, que haya sombras, que haya bancos, o sea, un poco se explica y se analiza, ¿no? Y se hace un primer paseo con la gente que se apunta para certificar en terreno qué es todo eso, ¿no? Pues si hay árboles, si hay bancos, si no, si hay un escalón, si a cuánto de distancia está, pues un centro, pues yo qué sé, que es un lugar de encuentro, entonces todo ese plano que se genera entre todas después de haber paseado y vuelta otra vez a ver el taller, sí, se ubica, ahí ya se hacen todos los puntos que pensamos que son muy interesantes porque recogen, o bien porque son muy reproductivos o bien porque son muy productivos, ¿no? O sea, por las dos cosas a la vez de que se señalan los puntos negros por la parte de la inseguridad y seguridad de la ciudad que es algo como transversal, ¿no? Que cruza completamente todo lo que es el urbanismo. Entonces, con todo eso se hacen varios, creo que, bueno, depende del taller que hicimos, pero hicimos como dos encuentros con la gente, nada, se van poniendo todos los puntos, se puntea todo el mapa y a partir de ahí ya se genera el camino y ya pues eso es lo que posteriormente se publica, ¿no? Se pasea, hacemos un cuadernito donde vamos explicando por qué hemos elegido cada punto y, bueno, luego también se construye mucho relato personal, ¿no? Cada uno siempre o cada una en el barrio siempre te cuenta ahí su historia que te das cuenta de que esta parte del patrimonio invisible, ¿no? Que es súper importante en la ciudad, Exacto, de lo cotidiano, ¿no? Que también es una de las palabras siempre vinculadas al tema de la arquitectura y el urbanismo de género, ¿no? La importancia de lo cotidiano, ¿no? Porque cuentan más cosas de las que se ven. Sí. Exacto. Sí, total, y entiendes por qué de repente un espacio tiene tanta importancia como, o entiendes por qué un espacio que parece que por tema teórico de urbanismo de género no tendría que funcionar, ¿no? Por decirlo así, de repente funciona, ¿no? Y es que hay alguien que tiene un sentimiento diferente hacia ese espacio y lo cuida, ¿no? Vale, genial. Pues la verdad que es una metodología súper interesante, seguir trabajando en ella porque yo creo que ayudáis mucho a las áreas de urbanismo en las ciudades además. Yo creo que es súper importante trabajar desde ahí y no desde el plano desde el que ve arriba las líneas, sino desde esos sentimientos y esas sensaciones del cuidar a quien cuida, o sea, de la ciudad cuidada, como decía, cuidar la vida, como decía Zahidat. Y más cosas porque urbanas no se quedan esto, ¿no? Urbanas, bueno, pues es todo un paraguas de cosas y lo último que tenemos encima de la mesa, corto, documental, vivienda, gerundio de vivir. Sí, pues es que urbanas tienen, o sea, como hemos empezado hablando, ¿no? Antiguamente se hacían foros, se quedaba mucho en lo interno, por decirlo así, se hacían informes que se enviaban al ayuntamiento a través de las subvenciones de cada año, etcétera, pero veíamos que en realidad a la hora de hacer incidencia siempre se quedaba como de puertas hacia adentro, ¿no? Entonces, la IE ya fue un primer momento de repente de sacar, ¿no? Todo ese conocimiento y ya este año pasado nos metimos ya en el, no sé, el triple tirabuzón, ¿no? Que es hacer un documental, un cortodocumental, ¿no? Algo pequeñito, de media hora, poniendo el centro al acceso de la mujer a la vivienda. Entonces, eso también es un formato audiovisual que permite, pues eso, moverlo en otros muchos canales que, bueno, que no es un PDF, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, este proyecto surge... No nace de la nada, te voy a lanzar aquí un hilo, no nace de la nada, estoy leyendo estos factores, ¿no? Que ya desde el colectivo Urbanas se venían debatiendo y se estaban trabajando, bueno, nacen de, o sea, este corto nace de esos factores que se venían analizando y creo que recogemos un proyecto, un trabajo del año 2014, ¿no? Sí. O sea, nos pasamos ya en un estudio sobre vivienda que se hizo hace unos cuantos años, se ha actualizado, ¿qué nos encontramos ya? O sea, ¿qué es vivienda en un día de vivir? Pues Vivienda en un día de vivir es un documental que pone en primera persona a las protagonistas del propio documental, es decir, está narrado sobre experiencias propias de mujeres y sus dificultades para el acceso a la vivienda desde siete protagonistas. Entonces, lo que también queríamos, o sea, en ese estudio que se hizo anterior, desde el 2014, se vio siempre desde una visión muy técnica, ¿no? Desde lo que es más la arquitectura y la vivienda y la mujer. Sin embargo, ahora lo que queríamos era precisamente poner a las usuarias, ¿no? A las protagonistas de las que han pasado, a las que tienen una narrativa y una historia de si han tenido éxito a la hora de acceder a una vivienda o no, ¿no? Entonces, era un poco el objetivo de este documental era eso, básicamente, o sea, contarlo en primera persona desde las protagonistas, que, bueno, pues esos siete perfiles de mujeres con sus historias cada una completamente diversas, ¿no? Y ya está, eso ha sido, sí, no sé si... La vivienda es una necesidad humana y social primaria y un derecho recogido por distintas declaraciones de organismos internacionales o cartas magnas. Sin embargo, debemos preguntarnos si actualmente este derecho se cumple o si tiene en cuenta las profundas transformaciones que ha sufrido nuestra sociedad en los últimos años, ¿no? Partiendo de ahí... Sí, claro, pues precisamente las transformaciones, ¿no? Pues hay dos perfiles de mujeres migrantes, hay dos perfiles que vienen de la violencia machista, hay un perfil de una persona que podríamos ser tú o yo, ¿no? De cómo accede una mujer joven con trabajo, bueno, con trabajo entre comillas, etcétera, ¿no? Porque está precisamente estaba en el paro, pero eso, ¿no? ¿Cómo puede o no permitir un alquiler de tal como están los precios actuales? Bueno, es un poco eso, el recoger realmente que si la vivienda es un derecho, ¿cómo puede ser que haya personas, ¿no? Y sobre todo en el tema del género es impresionante, ¿no? Desde el momento en el que cobramos o que los sueldos, la diferencia se le haría en la brecha se le haría de estar presente, pues el acceso a la vivienda en alquiler, bueno, pues ahí, claro, es una consecuencia de si se puede o no se puede realmente vivir sola y, bueno, ya adquirir una vivienda ya ni te cuento, ¿no? Eso son como palabras mayores, pues son mujeres que nos decían, hay una mujer en el documental que dice, bueno, es que yo nunca he cotizado, ¿no? Siempre ha sido mi marido el que ha trabajado y entonces, pues bueno, pues yo no podría separarme de él, ¿no? Y pensar que podría vivir sola, por ejemplo. Entonces, pues bueno, es poner un poco hacer que floten, ¿no? Todos esos días a días de muchas mujeres que en realidad, pues su acceso a la vivienda siempre viene un poco determinado por su situación personal muchas veces, sí. Totalmente. Esa independencia, ¿no? Por la que, o sea, libertad, ¿no? Por la que deberían tener y que el acceso a la vivienda pues muchas veces te impide, ¿no? Un giro de tuerca e incluso buscar esa libertad tuya en la vida. Claro. O sea, ya las situaciones que vienen de violencia machista son mucho más bestias, ¿no? O sea, porque realmente ahí sí que hay una necesidad, ¿no? Separarte de esa persona. O sea, que... Y luego me imagino, bueno, este documental, ¿cuál es el objetivo ahora de moverlo, de publicarlo? Sí, pues lo que queremos es difundirlo, vamos, o sea, moverlo todo lo que se pueda, que está abierto a cualquier ayuntamiento, cualquier institución que quiera ponerlo y, pues bueno, que sepa que tendrá un acompañamiento por parte de nosotras y la idea sobre todo es pues hacer hacer sensibilización y sobre todo eso, o sea, sacar a flote todas estas cosas que hemos hablado, ¿no? Que al final es un tema un poco oscuro, ¿no? Que está ahí un poco invisible y hasta que no empecemos a hablar de ello no vamos a conseguir ver que realmente también hay una brecha, ¿no? De acceso a la vivienda. Entonces, eso es. ¿Crees que puede pasar? Sí, ¿qué ibas a decir? Que el próximo, que tenemos fecha estreno el 31 de marzo en el Cibibox de Iturrama. Ah, el 31 de marzo, el Día de la Mujer también. sí, sí. El 31 de marzo, sí, estamos ahí, sí, como que derrapando, ¿no? En el mes de marzo, ¿no? Llegamos a... Bueno, abril, podemos ir sumando meses, ¿eh? Sí, Hay contenido. Vale, 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 el 31 de marzo tenemos inauguración del documental, estreno, fecha de estreno. Pues estaremos atentos, estaremos atentas. Una pregunta que te quería hacer y es que esto es, bueno, es más una reflexión o una... o un... pedir un deseo casi, ¿no? Sí. Hablabas antes de cuál fue esa sorpresa o cuáles han sido esas sorpresas o cuáles han sido esas sorpresas en las que cuando habéis visto que se han modificado alguna plaza en esos barrios de Milagrosa, de tal, de cual, en los que habéis actuado con esos paseos de yin, dices, ostras, algo, algo que hemos hecho ha servido, ¿no?, en este sentido. Esa sensibilización ha servido para algo. ¿Creéis que este documental bien movido, bien meneado de aquí y de allá puede, de alguna manera, incentivar proyectos municipales, ya me meto en tema de política, incentivar proyectos municipales que puedan ayudar y que puedan ir enfocados ya no solo a temas de alquileres sociales sino ya conscientemente y en plan a lo grande porque ya sabemos que hay pequeñas iniciativas y tal al acceso a la vivienda? La idea es que sí, de hecho, ahora... De género. Sí, eso es. O sea, en los siguientes pasos del colectivo, bueno, hay dos horizontes, ¿no? Uno es el plan de incidencia que es justo precisamente lo que estás hablando. Tenemos una compañera que es politóloga y que es además está especializada en temas de innovación de vivienda y, bueno, de hecho, ella ha estado muy en base de todo este documental y tal. Entonces, la idea sí que es moverlo y hacer incidencia política desde, bueno, los canales que tiene ella, ¿no? Que al final, pues, es una persona que trabaja en eso. Derecho a la vivienda, ya lo digo yo. Derecho a la vivienda. Hay que seguirla en Twitter. Claro. Ah, bueno, claro, sí, vale. Derecho a la vivienda, eso es. Si queréis seguirla, súper. Y, bueno, y el otro canal, o sea, y el otro edificio antes de la difusión simplemente también un poco de... propia del colectivo de disfrute, ¿no? También de difundirlo, de moverlo, esa parte más, también, más amable porque, claro, el documental ha tenido sus... Imaginaos hacer un documental en plena pandemia mundial, ¿no? O sea, entrevistas, claro, con gente, ¿no? Pues la directora de cine la teníamos en Barcelona que ha sido súper guay el trabajo con ella pero a la vez todo ha sido complejo, ¿no? En ese aspecto. Entonces, también estamos un poco en un momento en el que nos apetece que nazca esa criatura, ¿no? Que salga de la luz. Qué bueno. Sí, así. Ese es el plan que tenemos ahora. Es un poco una difusión más liviana, ligera, sobre todo en el aspecto más de disfrutarla, ¿no? Esa parte de la difusión y luego, por otra parte, hacer ese trabajo más de plan de incidencia a través de los canales de arroba, derecho a la vivienda. Oh, my God. En eso estamos, sí. Pues genial. Ojalá, ojalá sea un... Ojalá lo veamos. Ojalá sirva, ¿no? Ojalá haga un pequeño movimiento de alguna manera, ¿no? O veáis pequeñas acciones o, bueno, o sin que las veáis, ¿no? Ojalá surjan. Sí. Al final del documental hay un montón de datos así como que yo creo que son bastante impactantes de... Vale. Pues con ganas de ver el estreno. Sí. Y, bueno, lo que sí que creo es que teníais intención de moverlos inicialmente por ámbitos más de bienestar social, ¿no? Más de ese ámbito. Pero, bueno, no descartéis el moverlo por áreas de urbanística, por áreas de la arquitectura, ¿no? O sea, sería muy bueno poder dar voz en colegios de arquitectos, colegios de arquitectas a este tipo de documentales. Vale, me lo apunto. Check. Todo list. Vale. Pues si te parece lo dejamos aquí, Anita. Oye, encantada de haber estado aquí. Muchísimas gracias. Pues sí. Y lo que no hemos dicho es que haremos con las urbanas y ya en otro formato en el que podamos meter más cabecitas en el encuadre del vídeo haremos un Arquicafé y hablaremos pues un poco más profundamente de todos esos inicios, ¿no? De cómo se junta una bióloga, una socióloga, ¿no? Y montan de repente un colectivo en el año 97, o sea, ¿no? Que tiene que ver con la ciudad, ¿no? Cosa que ahora pues está a la orden del día, ¿no? Y en el 97 serían totalmente bichos raros, ¿no? Claro, eso es. Entonces, bueno, nos quedamos con esas reflexiones de que el derecho del derecho a la ciudad, de la vivienda que es un gerundio de vivir. Sí. Y que nada, estamos atentos, estamos atentos, estamos atentos. Sí. Vale. Gracias.